¿Y eso que fue? De correr, dale ¿Qué quieren ahora? ¿Qué quieren? ¿Mirma? ¿Qué quieren ahora? ¿Ahora qué quieren? ¡Ajá! ¡Esto es la buena! ¡Genio, genial! ¡A lanzar ese móvil! ¡Cosa la puedes hoy! ¡Sebe y nada! 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 ¡Ya lo tiré! ¡Más fuerte! ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ay! ¿Puedo comenzar? No Esta no está mejor ¿Puedo comenzar? Dale, manito, dale Pero en tu casa mejor ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿El aniversario? ¡Qué huevo! ¡Eso es! ¡Con Franco Pesario! ¡Bien! ¡Mi cumpleaños! ¡Mi celebración! ¡Mi show! Hasta eso también te comió Apesan un poco, pero ya tengo regalos Y hablando ya En concreto sobre este regalo No vemos en un lado Desde el pasado En el que le quitamos la única No hemos visto algún intento Por recuperarla Y no hemos visto algún intento Por conseguir un Time Team Partner Para podernos enfrentar A mi persona Y a TVK Tengo más que decir al respecto Esta gente venía a plancho Conocen sedes hermano Tom No vamos a perder mucho el tiempo acá Porque si ustedes han estado atentos A gladiadores Y se deben haber dado cuenta Que tanto Franco Pesario Como TVK Tienen una consigna aquí en gladiadores Y es hacer Que Axel Deje la gerencia De esta empresa Porque simplemente no la merece Esto es tema de la vacancia Para nos pegar en todo Vamos a hacer todo Todo lo que está en nuestras manos Para hacer Que Axel Deje la gerencia De gladiadores Y lo que hemos venido haciendo En el último mes Si es que han estado atentos Hemos estado Recolectando firmas Dentro de gladiadores Porque hemos encontrado Que mucha gente Dentro de esta empresa Comparte nuestro sentir Y sabe Que esta empresa En las manos de Axel Se está yendo al abismo Hemos Hemos recolectado La grandiosa Y abrumadora Cantidad de 13 firmas 13 firmas De gente que está En contra De gladiadores Y es muy importante Para que vean que hay gente Que está en contra Por favor, nosotros Aquí está Por ejemplo Está la firma de Doyanico Está la firma de Doyanico ¿Qué pasó? Doyanico dice que Axel No le deja subir El precio de las causas En el gobierno de TRK Las causas Van a estar Más de 25 soles En unos conciertos De balcón y de Italia Tenemos el Policía de Eduardo Villanueve El árbitro Que no está aquí esta noche En protesta Porque dice que mucho le pega Tenemos la firma De AJK Que quiere luchar Para seguir Tenemos la firma De Sebastián Caguacita Que quiso brindarlo Pero acá está su firma Dice que está molesto Porque no estrenaron Su comunidad de indagadores ¡Bravo! 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 Tenemos la gente Tenemos la gente Representantes Y con luchadores Desde que no había Y tenemos muchas más Esto es solo una muestra De que nuestra consigna Es la correcta Lo que vamos a hacer acá Hoy En el Plan Victoria Es el primer paso Para tomar el poder Esto Es un paro Esto Es una huelga Nos vamos A quedar Aquí En el ring De gladiadores Ya vieron una lucha Sientas esa Única lucha Que vamos a ver esta noche Nadie nos huele Van a tener que traer Las panquetas De San Marcos Para sacarnos Los vamos a quedar aquí Este es el show Que ustedes han venido Fuera mierda Fuera mierda Fuera mierda Fuera mierda ¿Qué se quieren? Fuera mierda ¿Qué se quieren? Antes De continuar Con esta protesta Silenciosa y pacífica Axel Hay una cosa más ¿Qué es decir? Hay Ahí está pues Ahí está Ahí está pues Ahí está pues Ahí está pues Ahí está pues De ganar la noche Carajazo pues Axel 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 A ver pues Tanto habla Si habla Pues que alguien está Acá presente Ahora pues A ver A ver Tan valiente eres Tan mal A ver pues Tiene que la mierda Nomás Oye 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 Chucha Están naciendo acá Carajajo Están perdiendo el tiempo Ya lo malobraron. Hay más gente que preocupar. Fue excelente. No talla. No talla. ¡Eso! ¡Eso! ¡Está venido el tiempo acá! ¡Ey! ¡Qué mierda que ha pasado aquí! Te enfrentas por tercera vez ahí. ¡No le has dado a ningún le estás acá volviendo! ¡Está volviendo! ¡Está volviendo! ¡Está volviendo! ¡Está volviendo! ¿Y tú, Dekka? ¿Estás poniendo el tiempo y ya te he dicho? ¡Ey! Tu cabeza no debe estar acá. Tu cabeza debe estar en quien es el cumbre. ¡Esto es el cumbre! ¡Esto es el cumbre! ¡Sol! ¿Sabes por qué? ¡Sol! ¡Sol! Porque podría estar más cerca. ¡Uuuh! ¡Es que hago eso! ¡No! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.